Hola amiguetes, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo proyecto de restauración. En esta ocasión tenemos un Typical Spanish, un motor de la marca Campeón. Los motores Campeón son fabricados en España desde la década de los 40 por Famosa, fábrica de motores Sociedad Anónima. No se partieron mucho la cabeza, la verdad, poniendo el nombre. Son motores muy populares. En la década de los 60 y de los 70, estos estacionarios se los utilizaba para un sinfín de cosas. Estas movían alventadoras, grupos de presión, hormigoneras, un sinfín de aplicaciones se le dio a este motor. Este que tenemos nosotros es del tipo C2, de 3 caballos, gira a 2000 revoluciones por minuto. Le encontramos, como podéis ver, con su buena dosis de polvo, un montón de óxido, como a nosotros nos gusta. Estaba completo, todas las piezas estaban en el motor, lo cual nos animó a hacer esta restauración. Tiene un dato curioso este motor, tiene un depósito doble, como veis. El depósito pequeño era para gasolina y el depósito más grande se utilizaba con petróleo. Estos motores, en la época el petróleo era muy económico y se utilizaban con petróleo y con gasolina. Este motor en algún momento de su historia le adaptaron ya para que solo funcionase con gasolina, o bien se le cambió el carburador o bien se le cambió el depósito, pero solamente va a funcionar con gasolina. Existe muy poquita información de ellos en internet. Son motores muy antiguos y la información que podemos encontrar, tanto el manual de taller como el manual de usuario, son objetos de coleccionista. Digitalizado hay muy poco, con lo cual es difícil encontrar información sobre ellos. Este motor lleva unos 30 años parado. Le vamos a hacer una restauración integral, le vamos a desmontar entero, le vamos a ver qué es lo que le ocurre. No nos daba chispa, probablemente sea un problema del amageneto, que es de tipo mecánico. Así que bueno, si os interesa y os gusta la idea, quedaros, ver el vídeo, activar la campanita, suscribiros, como digo siempre, y vamos con ello. Manos a la grasa. Bueno, vamos a empezar con el desmontaje. Vamos a quitarlo primero el depósito. Lleva, como veis, dos abrazaderas. Simplemente con unos tornillos sale el depósito. Como os digo, este es un depósito doble. Llevaba un depósito pequeño para la gasolina y otro depósito un poquitín más grande para el petróleo. Vamos a quitar también el carburador. El carburador es un Zenic. Si alguien nos puede aportar información sobre ello, que lo deje en los comentarios sobre si estos carburadores funcionaban con petróleo. Yo creo que solamente va a funcionar con gasolina. Ese es el filtro muy característico de la marca Campeón. Vamos a quitar también, como veis, el muelle que lleva para el regulador de revoluciones. Simplemente va atornillado. Ese es uno de los tornillos que forman parte de la sujeción de la carcasa. Es simplemente quitarle y sale perfectamente. El muelle está muy oxidado. Le tendremos que restaurar. Muy importante, muy importante, echar bien de aceite. Afloja todo en todos los tornillos. Son unos tornillos que están oxidados. Llevan ahí 50 años tranquilamente. Si se nos rompe alguno, pues es una faena enorme tener que sacarles un montón de... Afloja todo, siempre va bien. Bueno, como veis, estaba muy sucio. Tenía un montón de polvo, telarañas, todas sus cosillas. Vamos a quitar el acelerador. El acelerador es simplemente una leva excéntrica que empuja sobre el brazo. El brazo es el que vamos a quitar ahora. El brazo controla tanto el gobernador de revoluciones como la mariposa del carburador. Es bastante sencillito. Simplemente aflojando un poquito y tirando con el destornillador, haciendo palanca, sale solo. Vamos a desmontar también tanto el alojamiento del carburador como el tubo de escape. Estos tornillos que veis son dobles. Los podemos sacar o bien con la llave de tubo o bien con un destornillador. En donde no cabe la llave de tubo podemos meter el destornillador. La verdad es que salen bastante bien. El alojamiento del carburador, de la admisión, igual lo podéis sacar con el destornillador si queréis. Pero con la llave de tubo salen perfectamente. Vamos ahora a abrir la tapa de las válvulas. Tenía interés por saber cómo estaban las válvulas porque hasta ahí no había podido llegar a verlas porque estaba puesto, como os digo, el escape y el carburador. La tapa lleva una junta, probablemente esté muy estropeada. Vamos a sustituir todas las juntas de este motor. Y bueno, la válvula se está muy bien. La magneto, bueno, este motor no nos dio chispa. Desde el primer momento le probamos a ver si sale a chispa. Es una magneto saprisa. Es de tipo mecánico. Como veis, bueno, es un modelo muy antiguo. Hay muy poquita información de ella en internet. Voy a hacer un vídeo un poquitín más largo para si alguien que esté restaurando este tipo de motores o varios motores de la marca campeón llevaban esta misma magneto. Pues que tenga un poquito, por lo menos una base en donde alojarse. De todas maneras, lo mismo si alguien tiene información de ella, que deje algo en el comentario y nos ayuda a todos. Como veis, lleva una bobina, es una bobina doble, lleva la alta y la baja en la misma bobina. Lo que hago aquí es marcar, para luego posicionar la magneto en el mismo sitio, ¿vale? Marco en el plato de inercia y marco en la magneto. Con un granete hago unos puntitos para que no se me borren y así luego puedo alinear perfectamente el plato con la magneto. Probablemente tenga marcas dentro y tenga alguna manera de identificar cuál es su posición exacta. Pero bueno, marcándolas me aseguro doblemente de hacerlo luego correctamente. Para quitar la magneto lleva un simple tornillo abajo que la sujeta al cuerpo. Lleva una junta tórica, cuando la saquéis, tirar de ella un poquito hacia atrás. Lleva una junta tórica, tener cuidado que no se rompa. Y bueno, ahí veis el piñón dentado donde estará probablemente la marca. Cuando la limpiemos lo veremos. Vamos a quitar el arrancador, la campana del arrancador. Este arrancador no lleva recogido automático. Hay que enrollarle y pegar el tirón con la mano. Lleva tres tornillos que le sujetan al plato de inercia. Y bueno, un poquito afloja todo para que salgan bien. Y la verdad es que estos no prestaron mucha resistencia. Vamos a quitar el plato, el plato de inercia. Lleva una tuerca, creo recordar que era de 36 milímetros. Es una tuerca muy grande, no tenía una llave tan grande. Lo tuve que hacer con una buena llave inglesa. Bueno, estaba muy agarrada. Llevaba ahí 50 años puesta y no tenía muchas ganas de salir. Tiene un agujerito el cigüeñal donde puedes meter un destornillador para hacer fuerza. Pero la verdad es que no conseguía sacarla. Así que decido calentarla con un pequeño soplete. Con un soplete de punta finita. La voy calentando poco a poco para hacer que dilate. También le ha hecho un montón de aceite para que la suciedad que tuviese dentro fuese saliendo. Y una vez que estaba ya bien caliente, la verdad es que luego no prestó mucha resistencia. Solamente con el destornillador en el cigüeñal no podía. Ahí sí que aflojó un poquito. Pero tuve que meter entre las hélices del plato de inercia un destornillador para poder hacer más fuerza. Luego pues ayudándome con un mazo de goma, pues dándole unos golpecitos como vais a ver a la llave inglesa. La verdad es que aflojó enseguida y una vez que dio la primera vuelta ya salió sola. No prestó mucha resistencia. Quemaba todavía, eso sí. Pero no prestó mucha resistencia. Para sacar el plato, bueno, aprovechando los mismos tornillos que lleva el enrollador, metí unas tuercas y tuve que inventarme un extractor. El plato pesa una barbaridad. Prepararos un extractor para sacarlo. Por ejemplo, si tenéis un extractor grande quizás lo podáis hacer poniendo el propio arrancador. Pero bueno, yo me preparé esto y como estaban esos tres tornillos ahí también puestos, la verdad es que resultó bastante sencillo. El plato, como os digo, pesa una barbaridad. Pesará unos 8 kilos o 10 kilos de hierro fundido. Pesa un montón. Es un plato bastante pesado. Como veis estaba lleno de polvo. La aspiración de trabajar en una hormigonera había aspirado un montón de suciedad. Bueno, para sacar la polea sin ningún problema. La verdad es que no ofreció ninguna resistencia. Un poquito de golpecillos, un poquito de palanca y salió perfectamente. Decido limpiarle porque, bueno, para ver bien todos los tornillos con una pistola de presión y un poquito de desengrasante le doy una buena pasada. Así veo todos los tornillos. Tapo previamente todos los agujeros para que no le entre agua adentro. Lo que vamos a hacer ahora es sacar la tapa. La tapa lleva 6 tornillitos bien de aceite, fundamental, como os digo. Un poquito de aceite. Y cuatro de los tornillos, como veis, están ahí muy a la vista. Otros dos están un poco escondidos en el lado de la Magneto. ¿Vale? Y luego ya con una masa de plástico. Esta es de aluminio. Hay que tener mucho cuidado de no estropearle al sacarle ni hacerle ninguna marca. Y bueno, ya salió perfectamente. No nos dio ninguna pega. Ahí ya vemos una junta. No sabía el torque que tenían que llevar la culata. Entonces lo que hago es, antes de quitar la tapa, bueno, pues saco el torque en el que estaban apretados los tornillos para así luego volverla a colocar con el mismo torque que tienen que llevar. Los tornillos de la tapa culata, estos sí que hay que tener mucho cuidado porque estos se estropean con mucha facilidad. Y nada, bueno, no me dieron guerra. La verdad es que este motor en ese sentido se montó, se portó muy bien. La junta de la culata, como veis, es una junta normal. Yo me esperaba una junta de cobre, pero es una junta de papel de aluminio, es una junta normal. La quitamos perfectamente, la sustituiremos por una nueva. Y bueno, voy a limpiar bien porque me interesa saber cómo está la cabeza del pistón y las válvulas. Veo que está muy bien. Me sorprende que este motor, si ha funcionado alguna vez con petróleo, no estuviese mucho más sucio. Pero bueno, voy a quitar la tapa de atrás, la tapa de donde va la polea. Esta tapa lleva cinco tornillitos y va alojado ahí el rodamiento. Simplemente sacándola sale el rodamiento junto con la tapa. Lo que voy a hacer ahora es, bueno, voy a colocar bien la tapa. No quiero que se me estropee porque está haciendo ahora toda la presión sobre el otro rodamiento. Y lo que voy a hacer es marcar el punto muerto superior. En ese momento no veía las marcas. Probablemente lleve unas marquitas en donde lo podamos posicionar. Pero como no las veía, siempre me gusta dejarlas otra vez marcadas. Y así me aseguro de que lo hago correctamente. No nos lleva mucho tiempo y es una forma efectiva de luego no confundirse a la hora de hacer el montaje. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es volverle a poner la tapa para que el rodamiento no sufra. Y vamos a sacar el bloque del cilindro. Lleva cuatro tornillos, simplemente cuatro tornillos. Aflojándolos salen perfectamente. Estos estaban muy sucios. Aquí sí que se había acumulado muchísima suciedad. Pero bueno, unos golpecitos con el martillo de goma y enseguida salen. Hay que hacer un poco palanca porque lleva una junta. La junta estaba pegada por la temperatura probablemente. Pero bueno, en cuanto ya la haces un poquito palanca ya sale. Ya podemos ver ahí el cilindro. El cilindro como vemos está en muy buenas condiciones. La verdad es que me sorprendió mucho en este motor todo como estaban todas las piezas. Para sacar la biela y el pistón, pues bueno, llevan ahí unos tornillos. No pude meter la llave dinamométrica aquí porque no me cabía. Me hubiese gustado saber qué torque llevan. Pero bueno, son unos tornillos de almena que tienen que coincidir con un agujerito que llevan porque llevan un pasador. Y entonces supongo que una vez que haga coincidir los agujeros le apretaré en el mismo torque, un torque muy aproximado. Estos estaban bastante prietos. La verdad es que me sorprendió mucho cuánto estaban de sujeto los tornillos. Pero bueno, en cuanto les quité ya salió perfectamente. Para desmontar la biela lo tengo que hacer desde abajo por ese pequeño agujerito. El cigüeñal molesta un poco, pero bueno, con un poquito de paciencia, metiendo bien la mano, unos guantes para no llenarnos de grasa, le sacamos perfectamente. Los segmentos los tendremos que sustituir porque probablemente esté muy gastado. Si ya que le tenemos aquí desmontado lo haremos. Vamos a sacar las válvulas. Hay una herramienta especial para hacer este trabajo. Yo lo suelo hacer con unos, como veis, con unos gatos. La comprimo y luego simplemente sacar la chaveta, el posicionador y sale el muelle solo. Luego ya sacamos las válvulas que las rectificaremos. Como veis ya está todo limpio. El trabajo de limpieza ha sido un trabajo duro, duro. Porque bueno, estaba muy sucio. Tenía años y años de suciedad acumulada. Pero bueno, la verdad es que nos ha quedado muy bien. Bien, le he decapado toda la pintura antigua y la verdad es que ha quedado muy bonito el color del aluminio así en vivo. La idea original era pintarle del mismo color. Pero bueno, creo que voy a optar por una opción más estética. Y le voy a dejar con el color del aluminio. Le daré una laca para que le proteja bien del tiempo. Y le voy a dejar con el color del aluminio. Lo que sí que voy a pintar es de rojo las letras de campeón y el plato de inercia. Era una opción de la época y la verdad es que me parece muy estética y me ha gustado mucho. Lo vamos a hacer así. Bueno, el cilindro está en perfectas condiciones, como os he dicho. No tiene ninguna marca. Rectificaremos bien las válvulas, igual que los asientos de válvulas, para que luego se llen perfectamente y no nos den problemas. El pistón está muy bien. Lo único que vamos a sustituir son los segmentos de compresión. Los de engrase los dejaré los mismos que tiene, que están bastante decentes. Este motor ha tenido un buen mantenimiento durante toda su vida. El cigüeñal está muy bien. Lleva un rodamiento aquí y otro rodamiento justo en el otro lado. Este rodamiento sí que le he sacado, porque voy a sustituir un reten que lleva. Pero el rodamiento del lado del plato de inercia voy a dejar el que está. Además, no le he querido desmontar porque es innecesario. La tapa de la culata, como veis, está muy bien. La rectificaremos para que luego, cuando pongamos la junta, se lleve bien. El eje de balancín es igual. No lleva rodamiento. Se engrasa con el mismo aceite del motor. Y también está en muy buenas condiciones. Así que, bueno, el gran problema que teníamos aquí era que no nos daba chispa. La magneto, sospecho que puede ser el condensador. El condensador está un poco estropeado y probablemente sea lo que está dando el problema. La revisaremos bien. En el próximo vídeo veremos un poco cómo hacemos para que esta magneto no nos funcione. Y, bueno, también limpiaremos, por supuesto, el carburador. Le desmontaremos entero. Le daremos una buena limpieza, que probablemente sea lo que le haga falta. Así que, si os ha interesado y os está gustando la idea, en el próximo vídeo, como os digo, iniciaremos el montaje, la restauración y lo veremos todos. Así que, si os gusta, yo os espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!